En la Escuela Secundaria Técnica Nº 7, 1 de junio, ubicada en la Delegación de Puerto Morelos, los padres de familia denunciaron que algunos maestros llegan con aliento a alcohol para dar clases, además de maltratar a los alumnos verbalmente. Los maestros de aquí llegan tomados, el maestro Estén Antonio, el maestro Jesús, llegan bien tomados acá y les ponen apodo a los alumnos. Por otra parte, manifestaron que lo recaudado en cada inscripción que cuesta 400 pesos por alumno, aún no se sabe su paradero. Y aunado a esto, dentro de la escuela existe el acoso sexual hacia algunos alumnos, comentaron algunos pares de familia y exalumnos. Pues según que había violado a un niño, pero no me consta. ¿Y en ese punto se debe investigar? Pues sí, me imagino yo. Pues según el que dijo eso fue el director, y porque el director viene a decirlo apenas hasta ahorita. ¿Cuál director? ¿El que se fue? El que se fue, se supone que, o sea, yo supe que él fue el que dijo eso. No sé, yo la verdad no sé. Pero, este, si él lo dijo, ¿por qué lo viene a decir hasta ahorita que ya él va a salir? Hay un maestro que sí acosa, acosa a mi hermana. A veces sale y la empieza a ver así feo. Y sí, a nosotros, a mí también me ha tocado que nos acosa y eso. O sea, se nos queda viendo feo cuando pasamos así a entregar la tarea, se nos queda viendo feo. Y a veces le pregunta por dónde vives, te doy el rayo, algo así. Es un maestro de inglés, se llama Cristian. Su apellido no sé cuál es, pero sí, también él es el que nos acosa. Por otra parte, el jefe del Departamento de Educación Secundaria, José Armando Barrera Garduño, manifestó que para la próxima semana se tendrá una respuesta. Mientras tanto, quien fuera director de la escuela fue sustituido por Hernán Navarrete Tamayo como nuevo director del plantel. En la cámara, Javier Rodríguez. Para Notivisión, Linda Wall.